Si tú te das amor, me curto las penas Si tú me dejas amor, prefiero morirme ¿Quieres marchar? Muévete, muévete, muévete ya Willy Rojas, esta es tu canción Y ahora, con el gran sentimiento del corazón de oro ¡Eres! ¡Eso Morales! ¡Eso Morales! ¡Eso Morales! Si tú te das amor, me curto las penas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime, ¿por qué quieres marchar? Muévete, muévete, muévete ya Si te di, todo el cariño que te merecía ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieres dejar? Yo no subes eso Bailamos del pasito Pasito, pasito Sube, sobrecito Pasito, pasito Sube, sobrecito Con la corporación Con la corporación Más grande del Perú Estudión Morales Si tú te das amor, me curto las penas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime, ¿por qué quieres marchar? Cuando un amor se va, deja lo que se vaya Porque si se va uno, regresa diez ¿Cómo? Diez ¿Cuánto? Diez Diez, diez, diez Música Tanto insistes en irte, pues lárgate Tanto insistes en irte, pues lárgate Tanto insistes en irte, pues lárgate Tanto insistes en irte Tanto insistes en irte, pues lárgate Sube, sube, subecito Pasito, pasito Sube, subecito Para que vos bailes Enzo, Enzo Morales Tanto insistes en irte, pues lárgate Tanto insistes en irte, pues lárgate